qué tal youtube en esta en este vídeo quiero mostrar un proyecto que ya había trabajado desde hace pues prácticamente desde el año 2014 que es la casa ex de sola y morales sola en morales porque existe sola y morales que es un estudio español también pero sola en morales es otro tal vez son de la misma familia pero 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 son estudios diferentes sí entonces está la casa ex la casa x pues en español y creo que la podemos cancelar creo que la podemos mostrar porque pues es un proyecto que ya lo tengo en el canal y ya lo he trabajado en revit y en autocad y todo pero pues no o sea lo que ahorita quiero mostrar aquí está pues todos los sola y morales está todos los créditos del proyecto todo y lo que quiero pues acá hacer es que está la planta todo donde yo saque todo eso ya está en otro vídeo lo importante es que aquí para trabajar la de las el tema de las masas de revit que es el que estoy aquí haciendo entonces lo que a lo que a lo que se va es que en estos en estos en estos que en estos en estos proyectos bueno uno va mirando ciertas cosas ciertos patrones que empieza a encontrar y que le empiezan a generar duda no entonces ahí empieza uno a trabajar y empieza a mirar y de paso pues comparte qué es lo que yo hago acá en el canal y en vídeo en los sin los canales en youtube pues con compartir con la gente es eso simplemente lo que uno piensa lo que uno cree lo que uno está consultando en duda o lo que lo que tiene entonces aquí lo que yo hice ve aquí vamos a explicar lo que lo que es lo que yo hice y pues vamos a ver acá están pues yo tengo acá los planos de tocarlo que yo los hice básicamente hace rato en 2014 hace cuatro años ya ahí está la planta y en la otra pues ahí está la otra la otra planta la planta 2 que son dos plantas y pues en el sótano y eso aquí están es que hecho pero bueno está ahorita no entonces como eso yo lo tengo oculto pues vamos a ponerlo aquí mostrarlo para que lo puedan ver aquí está la planta 1 la planta 2 y sus medidas y todo mucho pan comido como dicen pero pues pan comido que tocó comerse porque pues este trabajo siempre es largo de hacer y pues en cuanto al planimetría y todo eso es largo de hacer y bueno eso es entonces aquí está la planta aquí está todo lo que digo aquí todo lo que yo hice fue o sea lo que uno generalmente hace cuando no quiere hacer una masa pues es simplemente quiere hacer lo que está aquí atrás no una masa pues usted escoge uno dice no pues aquí y también la tengo oculta para ocultar un elemento pues acá es muy sencillo entonces esto también lo tengo piñados también es importante que lo hagan siempre cuando estén trabajando porque eso sí eso es importante para que no estemos para un light para el otro lo que uno dice normalmente es hacer la masa pues crear una masa aquí primero mostrarle luego está y él le pregunta el nombre y la crean es simplemente un cubo una instrucción pero pues en comparación con sketch pues básicamente uno aquí puede hacer pues ya uno tiene esto pero esto no es un hueco en realidad esto es un sólido pues que uno le puede generar pisos y bueno sacar unos datos ahí de la del área pero como esto no tiene o sea esto no tiene hueco esto no es como los muros y eso esto no es como decir esto no es esto o sea esa masa no es esto no es un hueco conformado por muros cerrados y la masa siempre es una instrucción muy sencilla más sencilla que lo que fuera la que uno hiciera en sketch para eso pues por eso lo voy a hacer porque por eso hago el vídeo y por eso hago me toma me pongo a pensar todas esas cosas es porque es como está trabajando el software o sea revit está manejando es esa masa de esa instrucción pues y está bien para eso sirve en cuanto que no quieren volumen una instrucción rápida bueno se puede trabajar así está bien pero el problema es que cuando queremos aquí empezar a decir bueno el proyecto tiene su volumen tienen aquí un hueco o sea esto se nos empieza a complicar y la masa no empieza a responder como debería entonces pues no sé o sea lo más básico y lo que yo creo que yo haría siempre y lo que yo hago pues es trabajarlo ya o sea ya veniendo todo hecho y sabiendo manejar todo pues aquí están las plantas aquí está todo porque tenemos todo o sea entonces nada o sea aquí no importa o sea aquí cerramos esto porque si no se cierra no nos deja y aquí pues esto bueno vamos a revisar otra vez acá las unidades porque si no nos queda mal está en metros si ve entonces aquí deberíamos hacer uno nuevo no se puede no bueno también le podemos cambiar las unidades así o tendría que volverlo a no importa porque le podemos cambiar las unidades acá las unidades se las ponemos en metros cambia listo es muy sencillo y yo no que lo que digo ya lo que uno puede hacer acá es importar este trabajo porque pues en revit lo podemos hacer de o sea estos son los dos caminos hay muchos caminos digamos están los tres caminos o sea se puede hacer los muros o sea lo que uno haría digamos sin hacer el volumen aquí bueno para eso yo lo tengo dividido esto es la masa yo lo tengo dividido porque no se sabe bien por qué camino hay que tomar o sea tengo dividido la masa aquí pueden ver aquí dice más que es el volumen una instrucción una instrucción que estoy haciendo la prueba pero yo también tengo aquí proyecto en 2017 que es básicamente lo mismo porque aquí no hay nada en general o sea no hay no 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 está el volumen porque simplemente es la duda que estoy generando en el proyecto en si en el proyecto en este proyecto que es que no se o sea lo tengo de hace tiempo y no lo he digamos terminado o sea imagínense desde el año 2014 obviamente ya tengo el proyecto estudiado pero no está desarrollado totalmente en revit o sea está el volumen y no hay nada más y sale entonces aquí ya si ya está el proyecto lo que uno diría bueno aquí puede comparar aquí podemos hacer como ya tenemos aquí esto es el proyecto simplemente lo dividí para que no haya digamos para que no se confundan los archivos para que uno tenga claramente dónde están las cosas aquí tenemos que eso tiene 320 bueno 330 330 vamos a hacerlo así sin más porque igual lo tomé de la referencia y obviamente aquí lo duplica aquí 330 y le pone yo siempre le dejo el 2 para que se sepa que es creado si es un exterior ok y aparte de cambiarle acá le ponemos 330 es muy sencillo es muy sencillo el tema es que eso es muy sencillo el tema es que poder mostrar que lo que uno está viendo para bueno hasta acá otra vez aquí donde está para poder o sea digamos hacer un paralelo y ver que pues o sea que grandes ventajas se pueden trabajar y cómo se puede implementar o sobre todo trabajar en mirar en comparación las cosas y en comparativa y de paso hacen un análisis a través de pues de los elementos la arquitectura que es lo que yo me especializo o sea simplemente es lo que yo más sé entonces de lo que yo puedo hablar porque es de lo que más sé entonces aquí está este tema aquí ya si aquí están los muros lo que digo entonces aquí yo que hice o sea eso en esa es la comparativa aquí lo que yo hice fue crear la masa normal como una instrucción pero si ustedes ven yo selecciono aquí me dice que hay un grupo de modelo o sea debajo hay un grupo de modelo si yo vuelva a vamos a quitar otra vez esto si yo vuelva a quitar esto para que no se vean los planos de autocad aquí está el volumen y está aquí está la masa una es la masa y la otra es un grupo de modelo que yo lo que hice fue dibujar las líneas o sea normal como si fuera autocad dibujo las líneas tan 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 la forma que yo quiero que se haga o sea que se que necesito inclusive ahí bien se den cuenta que hay un errorcito ahí bueno porque la masa eso es por la exactitud o sea por la exactitud con la que hice ese errorcito es por lo que está corrida la si yo le doy editar grupo aquí está la línea está bien la ponemos aquí y esta la ponemos acá y finalizar porque esto es un grupo yo simplemente hago las líneas y después creamos un grupo normal eso nos sirve para poder moverlo para poder hacer cualquier cosa que queramos hacer digamos moverla como así así entonces ya ahí está ese es uno dibujar las líneas y tal tal cual haría uno en autocad pero pues aquí lo que digo aquí en revit no nos está o sea nos funciona tal en cuanto a que se puede generar la masa la descripción y si uno si quiere ir por el lado de generar sólo volúmenes y hacerle digamos pisos que no es más que hacer esto y ponerle más flores nos ya seleccionamos los pisos o también lo que yo sea lo que yo recomiendo y lo que yo voy a hacer en este vídeo es que es que que ya teniendo pues uno toda la información y todo ya podemos ir escogiendo los diferentes caminos que necesitan aquí ya lo ya lo tenemos en metros y nada o sea simplemente si o sea hay que ser multiplataforma y pasarse a sketch o al programa no sea maya donde sea y mirar de dónde se saca porque pues igual lo sea no se puede uno quedar con sólo revit y las cosas pues no sé o sea siempre que hay que utilizar todas las herramientas que tenemos y es mejor o sea entonces es mejor y al final pues no sé o sea simplemente se aprende más pero no quiere decir pues qué o sea no quiere decir nada simplemente es que experimentar y ver qué pasa aquí le pregunto a qué options y ver qué pasa y sobre todo pues aprender mirar y sobre todo saber cómo se están haciendo las cosas a mí lo que más me gusta y sobre todo ya cuando es un proyecto ahorita estoy haciendo varios proyectos de pronto ahorita más adelante los muestro aquí está la planta entonces abrir opciones aquí están metros sí muy bien ok ahorita pronto más adelante los muestro esto a bueno si no está como un grupo pues tocaba crear un grupo pero ya está como un grupo entonces más adelante los muestro sobre todo cuando pues ya cuando uno trabaja así ya volúmenes y todo para sketch o para sí ya el proyecto completo pues es bueno lo que ahorita estoy trabajando pues en la parte del 3d y juegos y todo ese tema o sea es diferente modelado que el diferente para pues el que el de aquí es uno para arquitectos y es diferente como arquitecto es muy diferente porque pues las son ideas y conceptos muy diferentes entonces ahí se nos o sea la cosa cambia mucho y de aquí entonces vamos a ver aquí la cosa cambia mucho y en sketchup inclusive también podemos hacer eso o sea en sketchup hay un libro o sea mejor dicho hay información a rabales por internet de lo que uno puede hacer o sea no tiene que amarrarse uno a un software inclusive mejor que sean libres o sea eso ya lo dije en otro video que sean libres es que sean pues gratis que sean que no sean de pago porque pues es mucho mejor que uno amarrarse a una compañía ¿no? pero pues bueno aquí bueno que más o sea eso es otro tema pero bueno aquí lo que voy a mostrar aquí está esto aquí ya está pues una figura vamos a hacer esto hacemos un grupo y a ese grupo vamos a través porque ustedes se dan cuenta este es el piso o sea no se han dado cuenta es porque no he mostrado muy bien el proyecto pero ustedes lo pueden ver aquí en la página o sea el proyecto es una X el proyecto es una X y aquí está una X constructivamente bueno o sea este proyecto digamos a nivel de arquitectura es pues es tiene sus conceptos y tiene sus falencias y como todos ¿no? y aquí está el render inclusive este render también lo deben haber hecho en SketchUp o sea inclusive lo importaron de Lumion y montaron una foto encima y sale pero esto es un estudio pues profesional o sea con todo el respeto ¿no? sí pues con sí con respeto pero pues tampoco con damiendo botas ¿sí? entonces este este esto aquí lo que yo quiero mostrar es que es que es que ya tenemos aquí esto ¿no? o sea las herramientas que podemos utilizar en SketchUp y que y que SketchUp si nos permite hacer esas cosas o sea en cambio pues nos tiene muy limitados lo que es el tema de Revit o sea nos tiene muy limitados sobre todo en la parte de la masa yo no sé si aquí se puede hacer un offset yo creo que sí sí porque esto es una de las líneas pero no sé por qué no nos vamos a ocultar la la icóa ¿dónde está esta? no sé por qué no nos vamos a ver así pronto en aquí donde está height ya simplemente vamos a mirar otra cosita acá claro necesitamos esta línea bueno sí es que necesitamos esas líneas para poder dibujar la instrucción para poder mostrarlo bien está este grupo bueno inclusive este grupo podría hacer push y darle punto 20 que serían más o menos 20 centímetros más o menos no 20 centímetros y ya está ahora como nos quedó por debajo ahí ya empieza listo no importa ya está height entonces ya está eso ahora sí necesitamos otra vez otras líneas inclusive podemos así aquí bueno aquí se dan cuenta que esto está digamos corrido pues ya hicimos lo que es el piso y o sea aquí ya en SketchUp ya puede uno trabajar más libremente la instrucción y las formas y los grupos son una cosa muy buena que tiene SketchUp porque no nos deja hacer las cosas rápido y ya o sea sin tanto problema aquí cuando no nos deja toca hacerlo en dos partes eso eso sí obviamente tiene sus problemas como todo son más perfectos en esta vida cuando se intersectan líneas y mejor dicho todo ahí se van a dar cuenta o no se va dando cuenta y lo que quiero mostrar es que esa diferencia y mostrar el trabajo aquí esto se puede cortar acá porque ya la forma aquí nos deja hacer la mayor exactitud porque la estamos dibujando ¿sí? inclusive como ya la estamos dibujando pues este dibujo ya es pues es exacto de un plano de dibujo de autocar o sea no tiene ningún problema vamos otra vez a ocultar esto y a ver qué pasa porque aquí pronto listo como hacemos un trim como si quisiéramos hacer un trim entonces aquí no nos deja entonces vamos a hacer una línea aquí y la ponemos acá a ver qué pasa vamos a hacer un borrar aquí y miramos a ver si esto quedó mal o quedó bien si la suprimimos está mal si ve entonces la suprimimos y otra vez hacemos una línea aquí esta la borramos esta esta la borramos esta la borramos y miramos a ver si está bien esta estaba mal entonces la ponemos acá y volvemos a hacer otro grupo que sería ya este sería para hacer el edificio del bloque porque aquí si se puede hacer o sea la instrucción es un poquito demorado pero ya ya está el grupo ahora vamos a desocultar todo esta la podemos ocultar que es la losa y aquí si ya podemos ver que está aquí está mover esta que ahí estaría ya no está nuestro nuestro lo que es la instrucción pues para hacer todo el volumen inclusive ahí tenemos que editarla vamos a editar grupo porque si ven aquí ya es lo que estoy diciendo simplemente es que mi mente es mucho más rápida que mi mano pues no la puedo no la puedo escribir y hacer el mismo tiempo de la rapidez del video y todo pero aquí si ya podemos decirle que este muro es así hasta acá inclusive hay que tener mucho cuidado porque si ven que esta es mejor o sea vamos haciéndolo por pases porque la forma es muy compleja entonces aquí tenemos que mirar si esta puede ir acá si acá y hacia adentro inclusive ya está acá esta la borramos también y la pasamos de aquí aquí y aquí que sería la línea de por dentro ah bueno esto es otra cosa que claro se está haciendo así a través del sketch inclusive esta como si ven que está está de una forma bien compleja entonces toca tener muchísimo cuidado inclusive ve así o sea es mejor vamos haciéndola inclusive puede haber algún error acá pero lo bueno es que sketchup nos permite corregir esas cosas y y no y sin tanto problema si pero aquí ya tengo un problema ahí no se bien para donde coger tocarle atrás porque no se bien para donde coger con esas líneas vamos a seleccionar todo para mirar y aquí está aquí está por dentro aquí no hay nada entonces bueno cerramos esto acá cerramos acá cerramos esto esto ya estaba creo que si no me acuerdo como es una forma así bien compleja porque la otra que uno tiene es hacer esto hacer esto y hace un grupo cuando son líneas rectas y listo se acaba el problema ahí está el muro pero como esta la forma es compleja tenemos que hacerlo después con calma no se puede hacerlo tan rápido y pues el resultado al final pues es diferente y con Revit es otro sentido otro camino pero aquí con Skecha pues también lo podemos mezclar eso es lo que yo voy con el video y con todo este tema de tanto hablar de esto es eso o sea aquí ya se nos crea el grupo si aquí ya está cerrado aquí está sino que se está intersectando pues con lo otro y ahí está vamos a ver como lo ya vamos a ocultar el texto de AutoCAD y aquí ya lo vemos solito esta línea más o menos aquí y esta la pasamos de aquí bueno tendría que ir recto eso ya tiene que ver mucho con el dibujo vamos a abrirlo porque ya lo tenemos uno constructivamente se puede dar cuenta aquí que es lo que puede estar pasando y arquitectónicamente también en este punto pero pues bueno eso es cerrémoslo ahí está cerrémoslo para ahorrar memoria pero aquí ya uno empieza a darse cuenta de todas esas cosas que son las que uno no tiene planeadas pero van saliendo y eso es lo bonito ¿no? eso es lo chévere listo aquí está entonces esta como aquí vemos esta debería ir de aquí inclusive si no podemos entonces seleccionamos esto le damos control c control v y la movemos aquí exacto ahora le damos otra vez otra línea y la ponemos de aquí aquí y nos deja exacto entonces borrar esta 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 y ya está ahora si ya está lo que quiero explicar todo lo que he hecho para poder hacer esto o sea aquí ya está el muro aquí está todo completo entonces si yo cojo esta línea ah bueno como no se está intersectando entonces toca volver a hacer esto para que entienda eso ya lo entendió para que le entienda que queremos coger el muro y hacer como si hiciéramos los muros de Revit que estos muros que es exactamente lo mismo o sea es solo que Revit pues tiene otras cosas para para trabajar con eso pero es exactamente esto mismo ahí está el volumen la instrucción bueno son temas de trabajo pero pues igual aquí ya simplemente le doy push y como ya sabemos que son digamos dos metros entonces ya está como eso ya está en un grupo no hay problema y esto yo creo que ahora si lo podemos borrar porque eso ya lo tenemos en la otra losa entonces vuelvo otra vez al tema anterior o sea aquí ya está la instrucción completa pero si ustedes se dan cuenta esto a la hora de hacer pues un trabajo 3D esto es una instrucción simple de SketchUp o sea y pare de contar pero bueno pare de contar y también es una cosa muy buena porque esto ya es un volumen ya hecho y completo entonces yo quiero trabajar con esto aquí hacerle ventanas hacerle lo que yo quiera me hubiera dicho hacer esto que está aquí es muy sencillo o sea esto que está aquí hecho dibujado este render esto es muy sencillo porque esto es un SketchUp no se demora mucho tiempo no estoy demorando es porque no estoy solo concentrado haciendo esto sino que estoy hablando de muchísimas cosas al tiempo de modelado y por eso me demoro mucho más pero esto o sea esto es cuestión de hacer unas instrucciones y de trabajar unos 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 volúmenes y en manera ordenada bueno cuando ya maneja uno bien el programa eso no tiene ningún problema el problema es cuando uno está aprendiendo sobre todo la curva de aprendizaje de proyectos así o de trabajo como el Revit es mucho más larga es más difícil y más tedioso eso es lo que el consejo y eso es para otro video porque eso es para otro video porque es más complejo y o sea eso es para otro video es otro tema complejo que quiero trabajar en el canal y lo voy a trabajar cuando va saliendo el tema eso siempre va saliendo todo el día a diario ese es nuestro día a día o el mío por lo menos entonces es otro tema entonces aquí ah bueno aquí lo que iba a decir cuando uno quiere trabajar en esto a través del arquitecto o a través del modelo para el gaming o sea para los juegos para esto es un volumen que tiene muchas caras y además también o sea yo creo que este volumen desde cualquier punto de vista es complejo y bueno es un tema caprichoso pero pero como esta forma es una forma real es un edificio que existe donde vive gente esto existe esto es un proyecto que es real entonces pues bueno ahí la cosa ya cambia porque no es lo mismo hacer algo que solo lo vamos a ver en pantalla o lo vamos a renderizar o lo vamos a hacer para verlo para sacarle una imagen a hacer un proyecto que es una cosa constructiva un proyecto que es una cosa real que va a usarse bueno el juego también se va a usar pero quiero decir es que es para que alguien viva va a tener que convivir todos los días con este proyecto todos los días se va a acordar de este personaje y va a decir va a decir bueno vivo bien vivo mal como sea pero pero va a tener que estar ahí y verlo todos los días de la vida mientras vivan bueno este señor es que el dueño de esta casa es una persona muy adinerada no sé bien quién es ahí está el nombre por ahí es una persona muy adinerada porque es un lote en España los que son de España eso se van a saber y hasta me corrigen creo que es en Cádiz no estoy seguro la verdad él lo trabaja en 2014 entonces hace rato no lo creo que es en Cádiz pero no estoy seguro el caso es que es una persona muy adinerada que tiene dinero y puede hacer esto puede pagar esto y puede pagarle a todo el mundo para hacer una cosa así ¿no? entonces whatever entonces ahí está esto estos grupos entonces ahí están los grupos y podemos trabajarlo así la diferencia pues ya ustedes la notan todos los que saben ya el 3D esto de pronto es más para los novatos o para la gente que está ahora o para hacer una diferenciación no para yo digo que a cualquier nivel estas cosas siempre nos importan porque porque son cosas que que están dentro del modelado ¿no? entonces eso aquí no me deja porque ya está muy pequeña la instrucción para recortarla esto ya lo podríamos guardar obviamente y hay que guardarlo porque si si llega a colapsar algo nos daña todo por lo que lo que venía diciendo era que aquí en este en estos cuando vamos a trabajar aquí unas texturas y esto pues vamos a modelarlo para hacer un proyecto así como este ya con texturas y todo ustedes saben o sea la parte que todo el mundo que sepa en 3D sabe todo eso de lo que usted va hablando digo que hay veces siempre es difícil hacer contacto pues con la gente en cuanto a que no se sabe porque no se sabe lo que otro está si la opinión de la otra persona o no lo está escuchando no tiene una respuesta pero el caso es que como yo cuando uno ya sabe ya ha experimentado ya sabe pues si puede decir con conocimiento de causa que es lo que que es lo que que es lo que va a decir ¿no? que es lo que entonces aquí lo que uno dice es que si yo le pongo digamos aquí un material vamos a ver cualquiera esto por ejemplo esto es style estos este cualquiera aquí y hago esto entonces ahí ya está perfectamente pues si mapeado podría decirse o sea es que chava hace esto muy bien pero cuando ya las cosas son bien complejas o sea esas formas tan largas y como están unidas no es lo mismo que si yo hiciera esto porque en estas formas poligonales es más fácil y si están separadas pues trabajan muchísimo mejor y así lo trabajo yo pues perdón aquí este lo ponemos aquí y lo volteamos a 90 grados y ahí está así todo funciona mejor se duplica se generan más caras porque esta debería ir acá pero así todo funciona bien y no hay ningún problema porque esto es un grupo y este es otro grupo entonces no hay problema en cambio aquí todo esto está unido dentro de una geometría que es un solo volumen entonces pues fácil uno diría no pues hágalo hágalo separado si muy bien pero resulta que que una cosa al tiempo y dos la complejidad de la forma o sea esas son o sea para hacerlo digamos mire yo ya llevo media hora hablando de este tema y y y y y y hasta ahora voy haciendo esto entonces es mejor irlo pensando y lo trabajando y después ya uno va mirando pues va mirando como por donde va cogiendo esas dos texturas bueno aquí están yo vamos a ver si les podemos otra vez devolver aunque no creo vamos a G este 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 así se puede y lo otro que tienen que mirarle es las caras por detrás vamos a cerrar esto ay lo cerré todo no sé pues yo cerré manage trace aquí está el model este es el architecture que es el que viene por defecto esta es la parte de adelante y la parte de atrás creo que si el azul y aquí background aquí es este donde esta ground, sky, este es el cielo porque esta RGB así no es ahora no nos deja más 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 y 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 background aquí está esto lo ponemos en color ahí y veo y y ya, aquí está esto, las caras siempre tiene que, entonces ahí está el tema ni nada, o sea, este es por ese lado bueno, ya me estoy saliendo del tema de lo que quería hablar principalmente pero esto es, bueno, todo esto es importantísimo o sea, también es súper importante trabajar mmm ahora sí, vamos a quitarle este y le ponemos donde está el DG ok, este este, y cogemos este, y lo pegamos acá para que quede todo en el color que es y por ejemplo esto debería tener unos 2.30 2.40 listo listo, dejémoslo ahí, listo, guardar y y ya ahora sí, más o menos tendríamos casi exactamente pues muy parecido a lo que tendríamos en el otro aquí en Revit que tenemos la masa bueno, ahí están los dos caminos que bueno, tres caminos con muchos caminos pues son los posibles con los que podemos hacer esto pero eh, muchos caminos posibles con los que podemos hacer esto pero entonces eh, lo bueno es conocer los caminos y ver cómo vamos a afrontarlo porque lo bueno es, bueno, lo positivo lo positivo de estos es que de aquí se pueden sacar directamente a cualquier aplicación 3D en SketchUp bueno, aquí también ustedes dirán, sí, aquí también se puede pero eh, la evolución de la forma para para el trabajo del 3D va mejor de este lado desde SketchUp por la creación de la geometría entonces eh, yo lo he experimentado mucho mejor así y aquí también, aquí también se puede porque si yo lo trabajo como muro como lo tengo aquí en el otro proyecto en este que es el que voy a seguir trabajando a ver si termino de modelar todo esto inclusive, eso es muy sencillo, o sea, inclusive o sea, aquí ya empezar a trabajar estas cosas es mucho más sencillo porque ya después, bueno, como tienen propiedades las vamos cambiando y y mucho más rápido Revit ya nos permite hacer pues esas cosas automáticamente y bueno, tiene sus contras en cuanto que tiene muchos parámetros tiene muchas cosas que que nos va a demorar un trabajo, o sea las alineaciones de todo tiene que ir como quiere Revit o si no, nos jodimos entonces son cositas que tienen muy restrictivos los programas del project son muy restrictivos son como estilo Max son muy son envidiosos no comparten sino que son envidiosos aquí ya uno puede mirar esto esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí más o menos ahí está la forma tan tan esto obviamente es un esquema, ¿no? o sea, siempre uno tiene que eso yo creo que sobre todo cuando uno está empezando en esto o en el 3D o en todo esto uno quiere hacer todo todo Revit todo Revit y resulta que no porque hay otros programas que son mejores o bueno tienen cosas mucho mejores para trabajar y uno quiere todo Revit todo Revit y se puede eso es bueno porque impulsar todo el trabajo pero al final es inoficioso ciertas cosas entonces ve aquí va a ser uno no sé qué pasó no sé no lo deja coger bueno entonces esto es cuatro a ver Revit va a ser hasta el dos uno está aquí dos allá dos listo ahí va ando el volumen si ven ahí se ve es cancelar y vamos aquí y otra vez acá entonces bueno hasta ahí sería el punto de la parte esa con respecto qué más pues aquí lo que digo son los caminos que se pueden ir tomando en cuanto a que está el volumen o sea, lo que podemos ir con el modelo de proyecto y este pues más para el tema de la parte de gaming o sea, este en conclusión esto podría ser mucho más para el tema de 3D en cuanto a renderizado y el Lumion todo o sea SketchUp One Vray o sea, va mucho mejor va mucho mejor en cuanto a que vamos a eso con Hide All esto lo podemos ya mover hacia arriba desde aquí hasta acá pero pues en cuanto los negativos es que aquí no tiene parámetros aquí no tiene ciertas cosas que Revit se maneja el renderizado es mejor en Revit porque hay mental rey en cambio aquí pues tiene algunos y los que son gratis y los que son los que son trial como este pues se vencen pero los que son pagando pues se le optan render hay muchísimos que he hecho en 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 ¿cómo es? en en krender hay muchísimos corona bueno en corona también están 3ds Max pero ya todo depende de lo que trabajes y sobre todo pues que tengas la habilidad porque es que estos programas no se aprenden o sea yo siempre digo sobre todo a los novatos eso programas no es que yo ya me senté y ya mejor dicho no los programas requieren tiempo de tu vida o sea, requieren muchísimo tiempo y dedicación y horas de estar ahí sentado para poder hacer algo bien hecho, ¿no? porque pues hacer algún esquema rápido, uno lo hace rápido inclusive ni tan rápido porque yo llevo trabajando todo este tiempo y aquí pues son métodos, formas que nos permite el software pero pues uno, bueno es la evolución, mira aquí está toda la parte de AutoCAD, las líneas y aquí el salto al 3D y en estos de Revit, pues ya aquí con los parámetros y todo y aquí ya tiene pues un poco de cosas el muro, ahorita aquí no tengo nada cargado porque pues bueno de pronto lo muestro más adelante o de pronto lo muestro ya, lo muestro ya que nada es, quiere decir que con eso ya termino, este apartamento que yo tengo aquí, ah, no lo tengo está guardado en otro lado, vamos a abrirlo aquí está, no sé por qué no me lo ubica siempre las cosas en primera planta, pero aquí me pasa lo mismo, siempre que un Revit pasa lo mismo proyectos nuevos y antiguos o sea, hay ciertas cosas restrictivas de parámetros, de ciertas cosas que siempre nos molestan estos son proyectos en los que yo estoy trabajando ahorita actualmente y que me he dado cuenta ¿no? el tema, por ejemplo, aquí el de las para diferentes materiales en un muro, eso es para otro video aquí también lo tenemos diferentes materiales en un solo piso y diferentes materiales acerca de esto es la método de trabajo, ¿no? es puro método de trabajo de pronto se hace otro video acerca de ese método de trabajo y ya los parámetros aquí, bueno esto ya es muchísimo más complejo eso es lo que más me preocupa a mí porque pues Revit es muy bueno pero tiene ese tema que es bueno y es malo porque pues se hace muy complejo se hace muy complejo y y pues los resultados tampoco es que sean pues son buenos pero tampoco es que sean una maravilla o sea, el render de esto lo instalé ayer inclusive subí el video ayer de la instalación para Revit 2017 y son buenos y los resultados son buenos pero pues no son la maravilla pero son buenos pero pues inclusive aquí, bueno aquí tiene el screen la calidad media bueno vamos a ponerlo en alta para mostrar pero pues los resultados pues bueno son buenos en cuanto a que es toda la casa de Revit pero aquí en SketchUp pues también ahí está su uso de competencias SketchUp es muchísimo más práctico y más rápido en cambio pues con el Revit vamos vamos demoraron mucho más tiempo porque tiene sus cosas buenas y otra cosa buena que tiene aquí es que esto también el render es muy rápido bueno esto porque está en alta pero no sé demora un minuto y medio un minuto un minuto y medio el tema el tema de las cornizas el tema este es un apartamento entonces tiene el tema el tema de las cornizas del trabajo con muros pues es bueno rápido bueno rápido no es tan rápido pero si es es bueno por ejemplo hay ciertas cosas ya a nivel de detalle uno empieza a darse cuenta ciertas cosas digamos este corte cuando queremos hacer un vano una puerta cuando queremos hacer cosas eso también es de otro video cuando queremos hacer cosas de pronto ahorita más tarde los subo hago un video acerca de eso los subo cosas que no son tan obvias no son tan sencillas pases a sketch porque esto es matarse la cabeza 100 veces o pases a otros software a 3d max a blender a donde sea pero vamos a parar esto porque esto se demora mucho porque en esto no se arrebite el límite que tiene revires es que yo escuché este es el inventor de arquitectura y es verdad porque esto tiene sus parámetros pero tiene sus restricciones inclusive a nivel gráfico el peso de los archivos mejor dicho esto tiene cantidad eso también es de otro video porque eso es un tema larguísimo eso es otro tema entonces nada o sea aquí lo muestro porque pues bueno aquí lo que ya está la planta bueno si se ve bonito las gráficas mejor dicho aquí uno puede hacer muchísimas cosas uno aquí puede ponerle grillas o sea esto es un software más profesional si más para arquitectos así mucho más profesional y en cambio pues con los otros hacemos cosas más sencillitas más más si no tan tan si sencillas más sencillas por ejemplo un programa que a mi me gusta mucho y que yo trabajo ahorita es el blender o sea el blender es un programa pues casi perfecto pues bueno no perfecto pero si es un programa muy muy completo o sea muy bueno el blender lo recomiendo 100% aprenderlo no igual eso eso solo porque igual para arquitectura pues te usa más este y todo de autocad y todo pero importa de todas maneras yo creo que hay otro bien entonces aquí claro aquí ya uno puede trabajar toda la todo lo que es de la ya la parte ya más profesional más y más 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 profesional en el sentido de que es mucho más complejo y también las herramientas pues ya son más más complejas entonces aquí ya uno puede hacer esto 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 es para el proyecto esto es por lo que lo estoy mostrando y de paso voy trabajando ¿no? con sus ejes y todo vamos a guardarlo y mostramos el otro el que estamos trabajando acá que aquí ya la cosa es muy diferente ¿sí? porque estos ejes bueno se puede hacer estamos en la 1 o sea le podemos hacer este y este porque el resto de muros no son ortogonales entonces este también es un tema muy bonito y muy chévere porque bueno aquí se nos va a complicar pero en realidad si no ven las formas pues si nos van a tener que manejar estos ejes así empieza a complicar la cosa ¿sí? vamos a hacer uno solo para que vean que se puede hacer pues no tienen problema en hacerlo pero aquí ya bueno no tienen problema en dibujarlo no es capaz de hacerlo pero esto genera una cantidad de problemas en los berracos para el programa como que Revit no está preparado para eso ahora nos bajamos al sketch aquí nada que ver porque aquí la instrucción ya chao entonces nada eso sí ya bueno ya ahí ya hasta ahí hasta ahí podría decir que hasta ahí lo que lo que se lo que lo que se puede decir acerca de este tema ¿no? aquí ya uno puede anotar ya línea y cómo está desde aquí a aquí oh no control z desde aquí a aquí 16 metros esas son las luces ¿no? ese es otro tema y bueno aquí aquí ya está ¿no? ya está vamos a ver si hay otro tema chévere para trabajar es el de en escape un plugin que es en escape y otro o sea hay otro y hay otro es el tema de los de los de los usuarios para visualizar en 3D obviamente está el unreal también ¿no? si ya lo conocen eso es muy bueno en escape bueno lo malo es que es pagando ¿no? es pagando y pues bueno la calidad es buena pero tampoco es tan maravillosa otro que de ayer hay otro que es muy bueno que lo voy a mostrar ahorita en otro video que es el de MC Bridge MC Bridge ya lo tengo instalado aquí es muy bueno esto eso es muy bueno MC Bridge MC pero MC MC Bridge AMC MC Bridge esta empresa es muy bueno es muy bueno no trabajo para esas empresas también van a decir ah si me han trabajado para ojalá no mentiras ojalá no no me gustaría de pronto el Revit pero estas empresas así tipo estas empresas no son empresas de calidad media y son empresas que no son empresas de Estados Unidos pero pues no vamos a mirarle acá esto esto es de Estados Unidos pero en realidad pues no es o sea esto a nivel novato a nivel novato es bueno pero a nivel profesional no esto no a nivel profesional utilicen Unity Unreal CryEngine hasta el Hammer pero esto esto bueno ahí no sale esto no esto es como un Lumion si usted se puede dar cuenta ahí ahí está esto es como un Lumion ahí pero no sé eso no es confiable la verdad yo soy muy desconfiado con esto con esta clase de plugins pero este por lo menos es gratis el Lumion es gratis entonces bueno agúselo bajo su propio arriesgo porque pues igual uno al trabajar aquí uno hace unas unas exportaciones y no que con Revit entonces casi que esos proyectos son de Revit no son de uno esto lo guardamos y esto también salimos ahí está en Escape en Escape bueno ese es para otro video pero de pronto es chévere que a ver ustedes que piensan porque igual siempre hay hay gente de todo para los gustos colores como dicen y nada esto ya se lo hago vamos a ver si de pronto nos vemos más acerca del tema de este y ahorita voy a ver si sigo trabajando otros videos acerca de este con este proyecto que ya es 2014 y no se ha terminado o sea pues no se le ha trabajado tampoco no se le ha trabajado simplemente se ha tenido como de bajar y de de bajar y ponerlo entonces listo muchachos esto es listo y gracias hombre y listo y y que sigan reviteando